Muchas de las calles en la Villa Ocuitzapotlán se encuentran destruidas y llenas de huecos, que ocasionan encharcamiento, polvo y un sinnúmero de problemas en la circulación. Los vecinos reportan que esta problemática genera desperfectos y fallas en sus unidades. Soy transportista aquí de Villa Ocuitzapotlán y pues la verdad, honestamente, sinceramente, las calles están en pésimas condiciones y pues hay un ejemplo de ese hueco que está ahí muy feo y pues la verdad pues a todos nos afecta esta situación, entonces pedimos a las autoridades competentes que nos ayuden y nos apoyen. Este hueco ya tiene aproximadamente como un año y medio que lo hicieron, de hecho también enfrente de esa casa rosada habían marcado que iban a abrir otro hueco, pero se fueron. Y si lo checa usted más adelante, en cada esquina de cada calle, hay huecos, no son de hundición, sino son huecos que hizo el personal del agua. Por lo que solicitan a las autoridades correspondientes para que acudan a reparar las calles. Con imágenes de Álvaro Falcón, Televisión Tabasqueña, Marisol Mateos. Gracias. 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 Gracias.